Mientras no se modifique el memorándum, nada cambiará para el trasvase Tajo Segura y mientras tenga suficiente agua se aprobarán de forma automática derivaciones al levante. Y así ocurrió ayer en la reunión de la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo Segura que autorizó una transferencia de 38 hectómetros cúbicos correspondientes al mes de abril. Trasvase que será efectiva de inmediato una vez que se ha comprobado que las obras en la bujeda han sido un éxito. Mientras los municipios ribereños lamentaban esta decisión que a su juicio condena a los pueblos afectados a sufrir las consecuencias durante el verano, el presidente regional aseguraba esta mañana que entendía la postura del levante pero no la de su antecesora. Porque yo el otro día en conversación con Chimo Puig digo, no, si yo alabo y en Valencia tienen que estar contentos de que Chimo Puig defienda a la comunidad valenciana. Si de lo que me quejo es de que aquí cuando la tuvo que defender mi antecesora nos vendió en el agua. Lo puedo decir mucho más alto, pero no lo puedo decir mucho más claro. Y ahora que estamos desmontando el memorándum de la vergüenza, ahora que estamos empezando a cambiar sin fanatismos, poco a poco y de la mano de un gobierno nacional que por primera vez creo que de verdad se toma en serio la sostenibilidad, el cambio climático. Lo que quiero decir es que hay que buscar entre todos un acuerdo, no solo para ver el agua de mañana sino el de pasado mañana. Además, Emiliano García Page apostó por alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos, pero respetando a la cuenca cedente. Ya ha dicho la Unión Europea que el trasvase se tiene que ir pensando en su final. Y Europa lo tiene clarísimo. Ya lo están diciendo los tribunales. Y España entera se ha apuntado en los coches eléctricos y en tantas y tantas cosas, se ha apuntado a la sostenibilidad. Lo único que digo es que si quieren que hablemos del agua, si quieren que hablemos en serio del agua, que lo hagamos a las orillas del Tajo para que vean la porquería de río que tenemos mientras se va el cinco veces más de agua a otras zonas de España.